El IBEX 35 ha conseguido por fin cerrar por encima de los 10.400 puntos y sueña con culminar su mejor racha desde 2014 ya que va camino de conseguir su quinta semana consecutiva con subidas. De esta manera el IBEX 35 afronta la última sesión de la semana del mes y del trimestre de la mejor forma posible. De hecho César Nueza en el lista técnico de Bolsamanía señala que no sería extraño ver al IBEX 35 subir hasta los 10.500 puntos. Este jueves el selectivo se ha apoyado en ACS que ha subido casi un 3% en Grifols que ha recibido un informe favorable de JP Morgan y en ArcelorMittal que han subido más de un 2%. Repsol también ha tenido un buen comportamiento ya que se ha revalorizado más de un 1% empujado por los precios del petróleo. Por otro lado Merlin que ha caído un 0,82% ha sido el farolillo rojo de la sesión seguido por Indra y por Sabadell que han caído un 0,5%. En el plano económico hay que destacar que España ha cumplido con el objetivo de déficit pactado con la Unión Europea ya que el déficit de las administraciones públicas en 2016 se situó en el 4,33% del PIB. Por otro lado los inversores siguen atentos a todo lo que ocurre en Reino Unido ya que ha comenzado el proceso de 18 meses para su separación de la Unión Europea. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.